Hola preparatoria, soy yo, Miss Nancy. Bienvenidos a tu clase de inglesa. ¡Está hora de decir hola! ¡Hola, hola! Buenos días a todos. ¡Hola, bring sight a todos! ¡Hola a todos, señora! Bienvenidos a tu clase de inglesa. Esta semana vamos a iniciar una nueva unidad. Está genial porque es acerca de los wild animals, los animales salvajes. ¡Wow! Está súper, súper bien. Let me show you. Aquí tenemos a toda la familia que se fue de Safari y están viendo muchos animales salvajes. Los puedes ver. Wild animals. Aquí por ahí. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Wow! Este wild animal y aquí también hay otros pedacitos de, perdón, pequeñitos wild animals, ¿ok? So, primero vamos a escuchar, vamos a ver, perdón, el vocabulary de esta unidad para saber el nombre de cada animal. And then we are going to repeat the sign, ¿ok? Vamos a repetir la seña. Recuerda que la seña es importante para que nos acordemos del nombre de cada animal. Así que, por favor, hazla conmigo. So, we are going to see the vocabulary. So, we are going to see the vocabulary. Flamingo. Flamingo. Lion. 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 Zeebra. 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 Giraffe. Zeebra. Zeebra. Monkey. Monkey. Rhino. Rhino. Tiger. 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 Okay, son muchos animales. Let's see one more time. Vamos a verlo una vez más y ahora vamos a repetir el ademán juntos. Okay, let's push play. Elephant. 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 Y hacemos su trompa. Elephant. Elephant. Flamingo. 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 Lion. 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 Lion como si fuera sumelena. Lion. Zebra. 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 Giraffe. 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 Giraffe es el cuello alto. Así muy largo. Giraffe. Giraffe. Monkey. 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 Rhino. 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 A diferencia de elephant que es así con toda la palma, este es solo con dos deditos. Rhino. Rhino. Tiger. 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 Ok, esos serán todos. Está super easy peasy. Veamos cuáles podemos ver de los que acabamos de ver en el vocabulary en esta imagen. Veo por acá un elephant. Ahí está. Elephant. Elephant. Veo también una zebra. Zebra. ¿Cuál era la seña de la zebra? ¿Recuerdas? Eran sus orejitas y sus líneas. Ok. Zebra. Zebra. Ok. También veo un lion por ahí. Ahí está ese lion. ¿Qué era lo que hacíamos de la seña del lion? Su melena. Ok. Lion. Con la mano en extendida. Lion. Ok. Tenemos por aquí un flamingo. Flamingo. La seña más difícil de todo este vocabulario. Flamingo. Flamingo. Esta es la seña más difícil, pero luego se pone fácil. Ok. Y eso es todo. Por aquí vemos una snake. Este es snake. Ese es su nombre. Snake. No conozco la seña del snake, pero te la voy a averiguar. Ok. Ok. Listo. Ya sé cuál es. Ok. Hacemos los dientes de la snake y desde la boca lo movemos hacia afuera. Snake. Snake. Ok. Aquí está ese snake. No. Uy. A mí no me gustan las snakes. Ay. Es el animal que menos me gusta. Me encantan las zebras. Me encantan los elefants. Incluso los lions. Pero las snakes no me gustan. Uy. ¿Cuál es el animal que no te gusta a ti en todos estos que están acá? Ok. So we are going to listen. Vamos a escuchar la canción de esta unidad. Track 11. Unit 6. From Africa. A zebra and an elephant are not the same you know. Africa is where they live. With a lion and flamingo. Ok. Está cortita. Vamos a escucharla one more time. Y vamos a intentar hacer la seña de los animales. Ok. Track 11. Unit 6. From Africa. A zebra and an elephant are not the same you know. Africa is where they live. With a lion and flamingo. Oh. Está easy peasy. Ok. Solo decimos cuatro animales. Zebra, elephant, lion and flamingo. Ok. Zebra, elephant, lion and flamingo. Esa es la más difícil. Let's see. Track 11. Unit 6. From Africa. A zebra and an elephant are not the same you know. Africa is where they live. With a lion and flamingo. A lion and flamingo. Ok. Estuvo muy bien. So now I'm going to show you. Vamos a ver juntos un video de una señorita que está en un safari y está buscando animals. Vamos a verlo juntos. Ok. Esta es mi amiga. Acá está buscando animals en el safari de noche con su linterna. Ok. Entonces, vamos a ver qué animales se encuentran y cuáles animales reconocemos. Recuerda que ya no sabemos. Elephant, zebra, no sabemos también lion, flamingo, también nos podemos monkey, rhino, ok, no sabemos varios. Giraffe, también nos la sabemos. Vamos a ver si vemos algunos de esos animales con ella, ok. El video está completamente en inglés. No te asustes. Sé que no entenderás todas las palabras, pero algunas sí. Así que hay que poner atención para ver cuáles de todas las palabras que ella dice conocemos. Ya te dije algunas para que las recuerdes, ok. Son los animales. Elephant, lion, zebra, monkey, rhino, flamingo, ok. Friends, do you like animals? I love them. Today, we're going to learn about wild animals. I came by searching for them, but it's already night time. I'll use my torch to find them. There's a silhouette over there. Which animal would that be? It's a lion. Lion. The lion is the king of the jungle. Lion. I see another silhouette over there. Let's find out what animal that is. It's an elephant. It's an elephant. Elephant. The elephant is huge. Elephant. Let's see what other animals we can spot. It's a giraffe. Giraffe. That's quite a neck, isn't it? Giraffe. Let's see what we'll find in this tree. It's a monkey. Monkey. Monkeys are so funny. Monkey. Let's see what's down there. It's a crocodile. Crocodile. Look at those teeth. Crocodile. There's another silhouette. What would that be? A gorilla. Gorilla. Gorillas are very strong. Gorilla. Let's keep searching for animals. Over here. A zebra. Zebra. Zebra stripes are so cool. Zebra. Let's see if we can spot more wild animals. A tiger. Tiger. Tigers are fierce. Tiger. What else have we got here? A rhinoceros. Rhinoceros. My, my. Look at that horn. Rhinoceros. Let's see if there's another animal around. Sure there is. A bear. Bear. How big is that bear? Bear. I think there's one more animal around here. A wolf. Wolf. I love wolves. Wolf. Have you seen how many animals are there? Let's recap so you won't forget them. Lion. Elephant. Giraffe. 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 Crocodile. Gorilla. Zebra. Tiger. Rhinoceros. Bear. Wolf. That's all, friends. I think it's time to go back home. Okay, estuvo genial, ¿cierto? Y nos sabíamos casi todos los animales. ¿Viste la diferencia entre rhino y rhinoceros? Okay, no hay ninguna porque es el mismo, pero así le podemos llamar, le podemos decir rhino y todos vamos a entender en English. O también le podemos decir rhinoceros, que es el nombre correcto, el nombre más largo, ¿okay? Okay, it's time to talk about the homework. Vamos a hablar de la tarea. Y vamos a trabajar en las páginas 44 y 45. En la página 44 debemos dibujar el animal que más nos guste, dos animales. Aquí ya vemos un lion, aquí hay un elephant y hay un flamingo. Pero podemos dibujar otros dos animales de los que aprendimos este día. Además, en el safari, ¿okay? Dos animales más y le vamos a dar color a este río de color azul, blue, y a este pasto de color green, ¿okay? Luego en la página 45 vamos a unir con una línea, ¿ves estas imágenes? Estas imágenes son acercamientos de algunas partes de los animales. Y aquí están esos animales. Tenemos un flamingo, tenemos una zebra, tenemos un lion y un elephant. ¿Cuál de estas figuras, cuál de estos acercamientos pertenece a cada animal, okay? Unimos con una línea y damos color. El lion tiene que ser yellow. El flamingo tiene que ser de color pink. Y el elephant tiene que ser de color gray. ¿Cuál es el color gray? Este, es el gris, ¿okay? So, esa es la tarea para este día. Páginas 44 y 45. It's time to say goodbye. Goodbye. Oh, yeah, kids, it's time to say goodbye. Goodbye, see you next time, everyone. Goodbye, see you next time, everyone. Goodbye to you, goodbye to you, goodbye to you, goodbye to me. Goodbye, see you next time, everyone. Ok, preparatoria We are going to see each other next class Bye